Bienvenidos a mi canal de cocina MyHorseLand Soy Rebeca y aquí aprenderéis todas clases de recetas Si os gusta la cocina este es vuestro canal Bienvenidos, hoy vamos a preparar unos deliciosos panes de leche esponfosos y muy tiernos, os voy a decir lo que vamos a necesitar 250 gramos de harina de fuerza 125 gramos de leche entera 30 gramos de agua templada 30 gramos de azúcar 4 gramos de sal 25 gramos de mantequilla 1 yema de huevo 5 gramos de levadura de panadería o levadura fresca unos 12 gramos Vamos a empezar a hacer la receta Empezaremos poniendo en un cazo la leche y le echaremos un pelín más porque al hervir siempre se nos va a evaporar un poco De mientras que esperamos que la leche empiece a hervir en un recipiente añadiremos 60 gramos de harina tamizándola Lo dejaremos un momento ahí mientras que esperamos que la leche hierva ¡Gracias! Un saludo Pasados 15 minutos, ya veis como la levadura se ha activado completamente Ahora la llevaremos a la mezcla que teníamos de la harina al principio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y dejaremos otros 5 o 10 minutos más para que suban un poco. ¡Gracias. Gracias. 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 Hasta la receta. Dale me gusta y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en mi próxima receta. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!